¿Qué es el poder de la ley? ¿Qué es el poder de la ley? Gobiernos cuidadosos, gobiernos que tengan presente el papel que juegan en la sociedad. Los hombres y los cargos son transitorios, es un cerrar y abrir de ojos. Quien se siente eterno o eterna en un cargo se da cuenta que no entendió de qué se trataba. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.